Ponme esa pista y ábreme la cabina Esta es la historia del día que Tiny, sin querer, enfureció a Don Omar Si, a ti mismo Este fue el día que Don Omar grabó una tiraera para Daddy Yankee Pero lo peor fue que la pista era de una canción de Héctor que aún no salía Yo no sabía que ese ritmo era de Héctor Y como era de esperarse, el father tuvo que poner el orden Me da bien caliente Era un día cualquiera en el estudio de Looney Tunes Naldo se encontraba mezclando una canción del father en compañía de un pequeño Tiny de tan solo 13 años Tiny había hecho una pista de rap para el tema Si Quieren Guerra de Héctor y Naldo El cual iba a entregarle a Buda para el disco Desde la Prisión en honor a Tempo De repente el día más rutinario de todos Se volvió una auténtica locura Cuando Don Omar se apareció en el estudio con cara de pocos amigos Miró a Naldo fijamente por unos segundos Mientras escuchaba la canción de Héctor y les dijo Ponme esa pista y ábreme la cabina De inmediato volteó a ver a Tiny y furioso lo señaló mientras decía Si a ti mismo Naldo no tenía idea de qué estaba pasando Y Tiny era tan solo un niño asustado Me fristé, empecé como que yo dije Diablo, empecé como a sudar frío Lo que sucedió fue que ese mismo día Tiny había salido del colegio para ir a trabajar al estudio de Looney Y en su camino se encontró con una tienda que vendía camisetas Con los rostros de los tres reguetoneros más famosos de la época Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón Así que decidió comprarse las tres Y ponerse precisamente la de Daddy Yankee El peor error que pudo cometer en ese día Pongo la de Yankee, me voy para el estudio a trabajar Llegó al estudio y comenzó a trabajar Hasta que aproximadamente a las 4 de la tarde Alguien tocó la puerta Tiny estaba completamente confundido No esperaba ver a nadie tan temprano Pues los artistas comenzaban a llegar al estudio A partir de las 8 de la noche Con curiosidad, abrió la puerta Y se encontró con nada más y nada menos que Don Omar Esta fue la primera vez que se vieron en persona Me fristé, empecé como que yo dije Diablo, empecé como a sudar frío Abrir la puerta a Don Omar por primera vez Y tener una camisa de Daddy Yankee Don Omar se quedó mirando fijamente la camiseta de Tiny Con el rostro de D.Y. Y tras unos tensos 30 segundos sin palabras Le pide a Naldo que le ponga la pista Porque va a grabar en la cabina Naldo no tuvo más remedio que hacerle caso Y comenzar a grabarlo en el acto Ya dentro de la cabina Don Omar Empezó a improvisar la tiraera Y cada vez que mencionaba a Naldo Este cortaba su nombre de la grabación Y lo borraba Pues no quería ser pautado en la canción Para evitarse problemas con Yankee Yo lo picaba y lo metí en el zafacón Igualmente al día siguiente Don Omar delató a Naldo En frente de todos los paparazzis de Nueva York Pues ambos tenían un concierto masivo Junto a otros grandes exponentes Según Naldo Él fue quien le dio la idea a Don De hacerle el gancho al final del tema Ya que había rapeado mucho Y la canción necesitaba algo más fresco Y así fue como nació esta parte Pero ¿Por qué Don Omar le estaba tirando a Yankee? Pues resulta que Don se enteró que supuestamente Lo habían bajado de un festival muy importante En Santo Domingo, República Dominicana Para poner a Daddy Yankee Ya que en ese entonces el Big Boss Estaba más pegado por el éxito de la gasolina Durante la grabación de la tiraera Tiny estaba muy preocupado Pues sin querer ya estaba involucrado en la guerra Y del lado de Don Omar Por lo que creyó que ya nunca más Iba a poder colaborar con su ídolo Daddy Yankee Sin embargo su preocupación desapareció Cuando un día saliendo de la escuela Le dijeron que Yankee estaba en el estudio Por si quería ir a conocerlo Temeroso Tiny aceptó Y fue donde Looney Con la ilusión de que Yankee no lo odie Por haber producido la tiraera de su archirrival Si sabía que yo iba a entrar por ahí O que iba a hacer Pero me hace lo mismo Y al igual que cuando Don Omar lo vio por primera vez Yankee también se quedó mirándolo fijamente Por varios segundos Para luego estrecharle la mano y saludarlo Y después me dio la mano Y ya ¿Sabías que Tiny no fue el único Que casi se mete en problemas Por participar en la creación de esta tiraera? Al final del tema Don Omar también pautó a Bones ¿Pero quién es Bones? ¿Y qué tuvo que ver con la tiraera? Bueno Pasa que hubo un momento durante la grabación En la que Naldo salió del estudio Para atender una llamada Y alguien más tenía que seguir grabando a Don Pero ninguno de los productores que trabajaban en ese entonces Don Deluni Querían cargar con esa tarea Pues al ser una tiraera para Yankee Quien sea que esté involucrado Podía ganarse problemas con el Big Boss Aquí es donde aparece Bones El único productor que se atrevió a seguir grabando Bones cuenta que vio a Don Omar afuera del estudio Hablando por teléfono cuando llegaba Pero prefirió no prestarle atención Y siguió su camino hacia el segundo piso del estudio de Luni Hasta que escuchó todo el alboroto Y bajó a ver qué era lo que estaba ocurriendo Luego de terminar la canción Don y Naldo se fueron al carro Para escuchar cómo había quedado la grabación Aquí Naldo intentó convencer a Don De que no se lleve el disco Pero sus intentos fueron completamente en vano Pero la cosa no acaba aquí Pues ahora le tocaba a Naldo Llamar a Héctor para avisarle que Don Omar Había grabado una tiraera para Dar a Yankee Usando la pista de su canción Y se llevó el CD ¡Pero chico! Al día siguiente el más perjudicado fue Bones Ya que Héctor lo regañó por haber grabado a Don con su pista Me tengo muy caliente porque fui yo el que lo grabé Bones no entendía por qué le estaban llamando la atención Por haber grabado a Don Omar Fue recién cuando salió la canción de Héctor Que se enteró que era tiraera Tenía la misma pista Sí, yo no sabía que ese ritmo era de Héctor Lo peor es que Naldo sí sabía esto Y aún así no le dijo nada a Bones Cuando éste se ofreció a grabar a Don Omar La canción de Héctor y Naldo Originalmente se llamó Si quieren guerra Y fue escrita completamente por Lele Esta canción luego volvió a aparecer en los rompediscotecas en 2006 Bajo el nombre de Vengan donde mí Mientras que la tiraera de Don Fue pirateada el mismo día que la grabaron Y se hizo conocida como el rey de la luna por esta barra Al año siguiente Don la incluyó en su disco Los Bandoleros Reloaded Bajo el nombre Yo No Me Dejo La respuesta de Yankee no se hizo esperar Y fue precisamente en Gangsta Zone Remix Acompañado de Arcángel, De La Ghetto, Ángel 12, Yomo y Héctor Curiosamente quien produjo esta pista fue Naldo El mismo que le entregó el CD a Don Omar con la tiraera Yankee Naldo nunca tuvo bando y siempre trabajó con todos Pues para él no se debía mezclar la música y la calle Ustedes son mis clientes En ese tema también podemos escuchar a Héctor tirándole a Don Pues por aquel entonces que salió el remix Ambos ya tenían una fuerte guerra Y hasta aquí el video de hoy Mi nombre es Luis y nos vemos en una siguiente edición de Historias de Reggaetón